Yo soy María de Buenos Aires Yo soy María de Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amando también Si el bandoneón me provoca, tierra tatá Le muerdo fuerte la boca, tierra tatá Con diez espasmos en flor que yo tengo en mi ser María de Ando, María del Arrabal María noche, María pasión fatal María del amor de Buenos Aires, soy yo.